¿Qué tal, colegas? En esta ocasión voy a presentar lo que es los materiales para la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 2024, donde se va a llevar lo que es a cabo, lo que es el segundo taller, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión voy a presentar lo que es los formatos o esquemas que se va a entregar a todos los participantes que están dentro de ello, y de esta manera está aplicado. Por ejemplo, en esta ocasión estoy presentando lo que es una estructura, miren. Así de esta manera está lo que es la portada, ¿no? Y también lo que es el índice, miren, colegas. Estos índices son automatizados. Solamente ustedes presionan acá en donde dice actualizar, ponen acá actualizar, inmediatamente ponen aceptar, inmediatamente les va a votar todo aquello. Siempre y cuando escribiendo acá en esta parte, miren. Escribimos acá en esta parte y bajamos, ¿no? Sabiendo que el resumen es de 250, ¿no? De esta manera está aplicado, miren, colegas, ¿no? ¿Y de qué área es esto, profesor? Ah, la competencia de indagación científica experimental, ¿no? Claro que sí. Ahora, profesor, ¿y qué categoría es? Pues ya depende de usted. Por ejemplo, acá lo estoy poniendo grado. ¿De qué grado es? Entonces, de esa manera se ubica, ¿no? Si es de tercero, entonces la categoría E, ¿no? De esa ocasión, ¿no? Ahora, a partir de ello también tenemos, por ejemplo, acá lo que es la estructura. La estructura, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, la estructura se aplica según lo que es las bases. Lo que yo le había enseñado son lo que es la estructura y la esquemática, ¿no? Porque así, de esa manera está, miren, por ejemplo, acá dice informe del proyecto, carátula, lo que indica el logo del MINED, o conceptista, etcétera. Índice, resumen, introducción, miren, ¿sí? Todo esto va a ir con ustedes, colegas, ¿sí? No solamente eso, sino también está lo que es de diseña y construye, porque ha cambiado lo que es netamente lo que es las bases. Miren, colegas, ha cambiado. Entonces, de esa manera ya nosotros estamos dando lo que es toda la información para que ustedes puedan optar, ¿no? No solamente de secundaria, sino también de primaria, miren, colegas, ¿sí? Para que tengan en cuenta también los profesores de primaria, que también está, miren, lo que es el material para primaria para que ustedes puedan optar, ¿sí? No solamente eso, colegas, también les presento lo que es el cuaderno de campo, ya sea primaria como también secundaria, por ejemplo, con la competencia indagación científica experimental, miren, de esa manera está aplicado lo que es el cuaderno de campo, miren, ¿sí? Y de esa estructura nosotros vamos a partir, miren, colegas, ¿sí? También tenemos lo que es de diseña, que también hay lo que es cambios correspondientes, miren, colegas, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, del área de ciencias sociales, ¿no? Correspondiente, miren, y acá bien claro dice ciencias sociales, ¿no? Que indica lo que es indagaciones de un problema histórico, un problema ambiental o territorial, ¿no? O un problema en el entorno, miren, acá también tenemos lo que es la estructura correspondiente del cuaderno de campo. Y no solamente eso, optar, también lo que es en primaria, también tenemos, también tenemos, por ejemplo, lo que es el tema de cuál, de los anexos, por ejemplo, miren. Estos son los anexos en general, ¿no? Teniendo en cuenta también en GOR, ¿sí? También tenemos lo que es a nivel institucional, por ejemplo, estos anexos es lo que vamos a utilizar, colegas, recuerden, son para evaluar lo que es, digamos, los proyectos, ¿cómo vamos a evaluar? Recuerden, con se llama, que en las bases se da muy amplio, colegas, ¿sí? Y también acá tenemos lo que es las rúbricas que evalúan lo que es los proyectos correspondientes. Por ejemplo, acá tiene la problematización, tenemos lo que es la diseña, ¿no? ¿Cómo, de qué forma vamos a nosotros a calificar lo que es estos informes o proyectos, ¿no? Es así, colegas, en donde nosotros vamos a dar ya a conocer lo que es en el taller, ¿no? Correspondiente, dando lo que es un análisis completo de las bases correspondientes. Acá tenemos lo que es modelos de tríptico, miren, por ejemplo, en esta ocasión, o stand, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, en esta ocasión, colegas, para no cansar ni mucho, acá tenemos lo que es las medidas correspondientes. Tenemos qué es lo que va a ir, lo que es en el stand, en el tríptico, ¿no? Y acá está, miren, lo que es los modelos, cómo poder hacer lo que es un stand, miren, colegas, miren. Así, de esta manera, se puede, Gonzama, tener una idea ya de cómo realizarlo, colegas. Por esa razón, como les estaba indicando, este taller va a ser de gran ayuda para ustedes, colegas, ¿sí? También acá hay muestra, tiene lo que es el informe, ¿no? Del proyecto, tiene proyecto más informe, ¿no? O sea, acá tenemos lo que es el proyecto, anexos y también el cuaderno de campo, miren, colegas, ¿sí? No solamente eso, también tenemos lo que es las bases y también tenemos, por ejemplo, acá los PPTs para que ustedes puedan también tenerlo en cuenta sobre lo que es esta secuencia que nosotros estamos dando, lo que es un apoyo correspondiente, miren, colegas, ¿sí? Entonces, de esa manera, colegas, como les estaba indicando, miren, colegas, es lo que nosotros estamos dando. Si tú participas, por ejemplo, lo que es en el segundo taller, ¿no? Ya que el costo es de 30 soles y va a llevar a cabo lo que es el día 04 y el día 05 de julio. Horas flexibles, ¿no? Que es a partir de, cuando se llama, de las 5 de la tarde, el día 04 y el día, cuando se llama, de 05 a partir de las 7 de la noche. Tener en cuenta, colegas, también, que esto se va a manejar lo que es proyectos, se va a realizar proyectos desde cero o con inteligencia artificial, colegas. Tener en cuenta ese itemita para que ustedes puedan optar y puedan también aplicar, ¿no? Por otro lado, colegas, esto sería todo para darles esta información y ustedes ya depende si ustedes quieren, cuando se llama, participar. Hasta luego.